El septuple de 2. Septuple como vemos por acá significa 7. Así que colocamos primero el 7, ahora viene T que significa multiplicación y ahora el número 2. 7 por 2, 14 y listo. Septuple de 2 es 14. Y cuando veas triple es 3, cuando veas sextuple es 6, octuple es 8, etc.